Música Música Con los ojos cerrados Y cago ante tu altar Puedo ver mi pasado Mi torcido andar Cuantas veces me hablaste Y no te quise escuchar Cansado, sin fuerzas Yo te vine a buscar Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que le falta tu amor Que tiene sed de ti Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que le falta tu luz Para poder seguir Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que tiene que morir Para poder vivir Mi Dios Gracias por llamarnos Y dijiste Ven Vengan a mi Todos los que están fatigados Y yo los sanare Música Con los ojos cerrados Y cago ante tu altar Puedo ver mi pasado Puedo ver mi pasado Mi torcido andar Cuantas veces me hablaste Y no te quise escuchar Cansado, sin fuerzas Yo te vine a buscar Yo te vine a buscar Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que le falta tu amor Que tiene sed de ti Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que le falta tu luz Para poder seguir Hay algo en mi Dentro, dentro de mi Que tiene que morir Para poder vivir Renovando vidas No soy De Cristo Adorándote Música 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 Música